hola amigos y amigas saludos y bendiciones un videito más para el canal de mauricio el fin que estamos compartiendo en la iglesia misión nuestra señora de las américas la procesión en honor al cristo negro de esquipulas saludos para toda nuestra gente de guatemala estamos acá en atlanta yoria aquí les compartimos esta hermosa procesión en honor al cristo de esquipulas y 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